Porque algunos dicen que llora porque ganó el Celtic, ¿sí? Ustedes saben que es difícil hoy ganar el Barcelona, el equipo de Messi. Totalmente. Hace mucho que no perdí el Barça. ¿Y se emocionó Rod? Se emocionó, llora y llora, el galán de la música británica, pero... ¿Ustedes saben por qué llora? ¿Por qué? Hemos descubierto por qué llora. ¿Por qué? Adelante, por favor. Por esto, llora Rod Stewart. A ver. Esta es la versión que hizo Pocho la Pantera de su canción. ¿Se enteró? ¿Cree que soy sexy? No. Y por eso dicen que llora Rod Stewart, señores. Pero los otros se ríen ahí, los amigos. Lo descubrimos. Hay que hacerle el aguante. No lloren. No lloren, no lloren. No lloren, no lloren. No va a pasar. Esta es la versión que hizo Pocho la Pantera de este temazo de Rod Stewart que ha recorrido el mundo y que realmente lo conoces un poquito, parece. Escuchen, escuchen. Gran versión. A mí me encanta. Yo digo, para mí llora de emoción por la versión. El que está al lado, cuando lo agarra, dice, no llores, tontón. Peor le fue a Gloria Gaynor con la versión de Gladys. Sí, sí. Bueno, y obviamente que Rod Stewart tiene la pertenencia a este tema, lo ha escrito. Y es por eso entonces que se enteró de esta versión. No sabemos si se emocionó o le pasó otra cosa, pero en definitiva dicen que llora por la gran versión del tema de Crees que soy sexy, que soy Pocho la Pantera. Pepe lo baila muy bien. Tengo espíritu de Pocho en el cuerpo. Esa es más pegadiza que el original. Sí, muy bien. Bueno, la cara de Rod Stewart era como la cara de Joaquín Pimpinela cuando ves lo que cantan, ¿viste? Sí. Sí. Sí.